La actriz Gala Montes ha compartido un momento doloroso en una entrevista, revelando que durante un concierto, Kalimba la dejó sorprendida al interpretar una canción que habían grabado juntos con María León, delante de toda su familia. Montes expresó sentirse muy afectada por la situación, mencionando que su sobrina de 7 años le comentó que se sintió avergonzada.